Hoy te traigo este dato que no sabías acerca del Santo Rosario, y es que la Universidad de Harvard ha hecho un estudio donde han hecho un gran descubrimiento. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal Hija del Espíritu Santo, a que le des me gusta y a que compartas con todos. Y este es el resultado del estudio que hizo la Universidad de Harvard. Rezar el Santo Rosario reduce el estrés, refuerza el sistema inmunológico y equilibra la presión arterial. Además, es mano de santo contra la depresión, reduce el 57% el nivel de dolor y libera endorfinas naturales de mayor potencia que la morfina. Eso por hablar de mejoras en la capacidad de atención y la fuerza de voluntad. El Santo Rosario es una fuente de inspiración que usaron grandes artistas como Mozart, Cervantes, Miguel Ángel, Lope de Vega o Tirso de Molina. Pero el caso más noble quizá sea el de Haydn, que en cuanto sentía dificultades aparentemente insuperables, se levantaba del piano y rezaba su rosario. Después de unas cuantas Avemarías, me vienen las ideas y melodías de abundancia. Por eso escribía al principio de todas sus partituras. No hay problema que no podamos resolver con el rezo de Santo Rosario, aseguró Sor Lucía de Fátima. Se refería sin duda a problemas espirituales que son la fuente de todos los problemas. Bueno, queridos hermanos, hay muchas cosas más que decir acerca del Rosario, testimonios y grandes milagros que se han logrado a través del Santo Rosario. Y no es porque nuestra querida Madre Celestial haga milagros. Ella no hace milagros, pero ella es nuestra Madre que intercede ante el Padre para que acoja nuestras súplicas e intenciones y necesidades. Así que te invito a rezar el Santo Rosario con mucho amor y con mucha devoción. Que Dios te bendiga. Y si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios, nuestro Señor. Dios te bendiga.